Mucha atención que ha comenzado el plan retorno de mayor magnitud en nuestro país. Han comenzado a entrar a la ciudad capital colombiana centenares de vehículos. Las autoridades mantienen importantes operativos que se dispusieron desde el mes de diciembre del año pasado. Vamos precisamente con Pablo Bastidas que está en cercanías a una de las entradas más importantes a Bogotá, que es el municipio de Soacha. Pablo, ¿qué está pasando a esta hora? Buenas noches. Muy buenas noches, Luis Guillermo, para usted y para todos los televidentes de Noticias Capital. Efectivamente nos encontramos a esta hora en la autopista sur a la altura de la terminal de transportes que queda en esta zona del país. Más de 70 mil uniformados y ocho helicópteros son parte del dispositivo que ha dispuesto la Policía Nacional para este puente festivo. Hay que decir que la Dirección de Tránsito y Transportes ha diseñado un amplio dispositivo con el fin de garantizar el normal desarrollo de este plan retorno para este festivo de Reyes. Los 70 mil policías estarán prestando su servicio y brindando seguridad, movilidad y prevención de los accidentes. Hay que decir que 500 alcocensores están dispuestos también y 250 radares de velocidad, al igual que 80 paneles informativos. A esta hora, pues, como muestran las imágenes, el flujo que se presenta es bastante congestión para las personas que entran a la capital colombiana. En el otro sentido, de las personas que están saliendo a diferentes lugares del país, fluye con normalidad. A esta hora, pues, también algunas personas se disponen a viajar todavía. Muy buenas noches, señor. Cuéntenos, ¿usted para dónde viaja? Para la ciudad de Naiva. ¿Y por qué, pues, decidió a esta época? Porque nos dio una audita de permiso y vamos a aprovechar el puente festivo. ¿Y si encuentran pasajes? ¿Todo está normal? Espero que sí, que todo esté normal. Muchísimas gracias. Pues bien, nosotros en horas de la tarde hablamos con el general Carlos Ramiro Mena y él también nos dio algunas indicaciones, entre ellas que si usted encuentra algún inconveniente puede comunicarse al numeral 767 y también puede mirar en la página de la policía www.policía.gov.co cualquier anomalía que presente. Miremos lo que nos dijo el general Carlos Mena al respecto. Nuestra recomendación especial a los conductores y ahora que está entrando la noche de acatar las señales de tránsito que la Policía Nacional viene realizando en todas las vías, especialmente en los ingresos a la ciudad de Bogotá. Tener listo el pago del peaje para no congestionar en los cubículos y ganar tiempo. También la más importante de las recomendaciones, no conducir bajo el influjo de alcohol. También el general Carlos Ramiro Mena ha indicado que de ser posible mañana, si la movilidad se encuentra con dificultades, se habilitaría el carril de Transmilenio que empezaría desde Soacha. Veamos lo que nos dijo el general frente a este tema. Comenzaría desde que se inicia el carril de Transmilenio, es decir, prácticamente desde Sibaté hasta la autopista sur de Bogotá, en donde ya tendremos mayor opción de dar otro tipo de vías alternas. Sin embargo, tendremos nosotros la señalización suficiente. Y de igual manera, en el contraflujo de Soacha, saliendo desde Bogotá, también será desde Soacha prácticamente hasta Sibaté, que es la salida ya de la capital de la República. Luis Guillermo, pues eso es lo que yo le puedo registrar a esta hora de la noche. ¿Usted tiene alguna pregunta? Desde luego, Pablo, ¿qué dicen las autoridades a propósito de los índices de accidentalidad en esta temporada vacacional de los colombianos? Luis Guillermo, lo que nos ha dicho el general Carlos Ramiro Mena es que los índices de accidentalidad han disminuido bastante. Una de las razones que él dice es porque han subido bastante las multas para los conductores. Esta es la información que yo le puedo registrar a esta hora desde la autopista sur a la altura de la terminal de transportes. Continúen ustedes con más en Noticias Capital. Muy buenas noches.